Aires de esperanza Cristo es, sabremos que Más que vencedores ser Cristo es, 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 más que vencedores ser Una curiosidad por ejemplo es que de las cuatro Religiones monoteístas más grande del mundo El Islam, el Kudaísmo, el Budismo y el Cristianismo solamente el cristianismo tiene la particularidad de decir que su líder resucitó entre los muertos es curioso ver por ejemplo que el padre del judaísmo Abraham murió en el año aproximadamente 1900 antes de Cristo y esto está registrado en la Biblia en Génesis 25, 7 al 10 Mahoma que fue el fundador del Islam falleció el 8 de junio del año 632 a la edad de 61 años en Medina Arabia Saudita actualmente con respecto a Buda no hay una precisión de la fecha de su muerte pero se sabe que fue posiblemente en el siglo IV antes de Cristo a la edad de 80 años ninguna de estas tres mayoritarias religiones ha reclamado ni enseñado la resurrección de su fundador solo el cristianismo y esto es muy importante la doctrina de la resurrección es la base es el fundamento de la fe cristiana siempre lo digo y hoy lo recalgo con más fuerza aquellos que se consideran cristianos tienen que entender que esta doctrina de la resurrección es lo que hace o deshace el cristianismo muy bien los apóstoles y los primeros cristianos creían firmemente en esta verdad ellos jamás pensaron que era una alegoría la resurrección de Cristo ellos consideraban que era algo literal que su cuerpo salió de ese sepulcro tres días fue el mismo cuerpo de Jesús la predicaron la enseñaron y aún murieron por esta verdad no solo ellos sino que también millones de creyentes a lo largo de dos mil años y ustedes del cristianismo fundamentaron esta verdad como una columna del cristianismo el apóstol Pablo mismo escribió allá cuando arrancó el cristianismo nomás ya cuando ya era en esa época cuestionada esta doctrina porque algo muy sobrenatural quien va a creer que alguien resucita de los muertos verdad había mitologías que ya hablaban de dioses que resucitaban de los muertos pero ninguno con la particularidad del cristianismo porque eran dioses que nunca nadie vio pero este está hablando de un ser que decían era Dios hecho hombre que la gente palpó lo tocó lo vio miles lo escuchaban predicar y que esa persona resucitó no era algo místico era algo físico por eso es que el supuesto plagio no es correcto de que supuestamente el cristianismo plagió otras culturas anteriores a ellas que hablaban de la resurrección por supuesto que la resurrección es una es una fe por decir de una manera que siempre ha habido en la humanidad en primer lugar porque todos descendemos a nieva y segundo lugar porque la resurrección implica una nueva vida pero en este caso en esta particular vamos a decirlo religión por decirlo de alguna manera que el cristianismo no hablaba de alguien místico que nunca nadie vio ni tocó hablaba de un hombre de carne y hueso que todos los que vieron podían corroborar que estuvo entre nosotros y otros tanto más corroboraron que él salió de la tumba fíjense lo que escribe Pablo yo voy a leer la versión Dios habla hoy pero yo voy a dar a ustedes la referencia 1 Corintios 15 11 al 14 dijo Pablo pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó mirá lo que era su mensaje ya ahí ahí al arrancar el cristianismo que Cristo resucitó como dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan miren como ya había incredulidad aún dentro de la iglesia claro porque era un hecho muy sobrenatural o antinatural si querés decirlo de esa manera porque si los muertos no resucitan entonces tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó el mensaje que predicamos no vale para nada o sea el evangelio ni tampoco vale para nada la fe que ustedes tienen fíjense lo tajante que fue el apóstol o si esto no es verdad estamos hablando si esto no es verdad nuestra fe no tiene sentido Pablo dijo que no tendría sentido toda la doctrina del cristianismo sin la resurrección de Cristo y no solo eso sino que ellos mismos serían llamados como mentirosos fíjense unos versículos más adelante nomás ahí el capítulo 15 16 y 17 dice Pablo si esto fuera así que Cristo no resucitó ¿verdad? nosotros resultaríamos ser testigos falsos de Dios puesto que estaríamos afirmando en contra de Dios que Él resucitó a Cristo cuando en realidad no lo habría resucitado si fuera que los muertos no resucitan termina el apóstol su apología de la resurrección su defensa advirtiendo y diciendo a la iglesia porque si los muertos no resucitan entonces tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó la fe de usted no vale para nada todavía siguen en sus pecados y cuando habla de que si Cristo no resucitó aún estaríamos en nuestros pecados está hablando de la redención de la justificación de la doctrina fundamental del cristianismo de perdón de pecado y de salvación que vamos a desarrollarlo hoy en esta mañana indudablemente la resurrección es un hecho que confronta la razón humana muy loca es algo muy loco no solamente ahora reitero la gente dice en aquella época eran todos crédulos no eran crédulos te voy a demostrar que no eran crédulos en primer lugar hoy había cuestionadores ¿por qué algunos dicen que Cristo no resucitó? los gnósticos por ejemplo que es todo un tema que ahora no tengo tiempo de hablar pero también había mucha gente pensante había mucha gente que no era crédula y los mismos apóstoles dudaron terriblemente de esta verdad es más no la creyeron hasta que vieron literalmente a Cristo resucitado miren algunos lo han llamado alegoría otros lo han llamado simbolismo otros lo han llamado mito incluso tratando de alguna explicación científica entre comillas todo es para hacerlo más aceptable a la pensante y escéptica sociedad moderna pero los cristianos que se aventuran a tomar este tipo de posturas o de seguir estas especulaciones de que realmente él no resucitó están socavando el mismísimo fundamento de su fe se están volviendo incoherentes a la fe y a la palabra de Dios y consciente o inconscientemente están desechando la fe en Cristo por ello viven una fe incoherente con Dios y por lo tanto una fe falsa hace poco a un apologista cristiano le entrevistó una periodista inglesa y le hablaba y le preguntaba cosas y el apologista le refutaba y ella decía yo soy cristiana pero no creo que Cristo haya resucitado tal como la Biblia lo dice y el apologista quedó tan sorprendido y le dijo entonces ¿cómo eres cristiana? si desechas la Biblia desechas a Cristo y si desechas a Cristo desechas al cristianismo no pero yo soy cristiana yo creo en Cristo pero una resurrección simbólica no pero no es simbólico lo que la Biblia habla la Biblia es muy clara que no fue simbólico está desmeditando la Biblia y ahí empezó hay una discusión entre esa periodista y el apologista y ella fíjense decía ser cristiana y no creía en la resurrección no creía la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y este hecho o se niega o se afirma no hay puntos medios no hay especulaciones ahora mucha gente cree y de eso es dificultante en el diario de la nación sobre la fe no es ciega porque eso también decir que la fe es ciega y que tener fe es cometer suicidio intelectual eso dice pero sin embargo la palabra griega para declarar fe es pistis y pistis se traduce como fe y significa firme convicción confianza absoluta la fe entonces no debería ser ciega en el sentido de creer solamente por creer aún teniendo toda la evidencia en contra me estoy explicando tenés toda la evidencia en contra pero si lo mismo creo por ejemplo el que cree en San Expedito por ejemplo él cree por no es por fe porque la fe verdadera es convicción de una certeza San Expedito no se sabe ni si existió no es un santo reconocido ni por la misma milicia católica no 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 saben si esa persona alguna vez pisó la tierra y sin ningún tipo de documento ni de coherencia la gente le pide cosas es un error el cristianismo no está fundamentado en ese tipo de fe es que tenemos que creer nomás porque nuestro papá y nuestra mamá nos enseñó y ya creemos hermano nuestra fe debe ser corroborada ahora Hebreo 11.1 11.1 dice después la fe la certeza de lo que se espera certeza y la convicción de lo que no se ve ahora una afirmación algo que yo digo gente escúchenme no es verdadera simplemente por el hecho que yo crea en ella me explico algo no es verdad porque yo creo en eso yo puedo creer en los elefantes rosados con alas pero eso no significa que existan elefantes rosados con alas es más no existen están corroborados entonces ¿qué pasa? algo no es verdad porque yo digo creer en eso también tenemos que evaluar las evidencias y las razones que respaldan esa verdad en la cual decimos creer ver si estas verdades tienen fundamento sólido y finalmente cuando nos convencemos ahí creemos a Dios hay que amarle con todo nuestro corazón con nuestra fuerza con toda nuestra mente el Señor no nos pide que anulemos la mente de ninguna manera nosotros entonces llegamos a la experiencia de una fe verdadera basándonos en el peso de la evidencia y para esto hay que invertir tiempo estudiando que dice la palabra de Dios los apóstoles y los primeros cristianos tenían ese tipo de fe ellos sabían y estaban convencidos por la evidencia de lo que ellos creían y vamos a mirar nomás lo que ya dice Lucas 1 1 al 4 ¿quién fue Lucas? Lucas fue un médico griego el médico hoy es una persona distinguida apreciada valorada y respetada por el conocimiento que tiene hoy en el año 2016 decir yo soy médico no es decir cualquier cosa porque es una persona entendida es un docto doctor docto ¿verdad? entonces ¿qué pasa? en aquella época donde había un porcentaje tan enorme de analfabetismo donde había tanta ignorancia ser médico era lo top lo más suma suma cum laude de la sociedad el ser un médico es cualquier hombre un griego los griegos eran famosos por ser pensantes filósofos cultos ¿verdad? la cultura helénica que ellos tenían era profunda en filosofía en mucha ciencia filósofos que hasta hoy en día no se han equiparado con Sócrates ya habían muerto hacía 400 y 500 años atrás de que Cristo nazca el derecho romano está en su apogeo hoy se estudia y se aplica el derecho romano mil años después no era gente muy torpe o tonta como muchos quieren hacerlo creer y este médico médico que seguro tenía un futuro asegurado tenía un prestigio era un ciudadano griego conoce del cristianismo y hace una investigación exhaustiva al tema al punto tal que se llega a convencer de que esto era verdad y se convierte al cristianismo dejándolo todo miren lo que dice Lucas 1.1 arrancarnos a su evangelio puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cuales entre nosotros han sido ciertísimas no fueron ciertas ¿cómo fueron? ciertísimas ¿y cuántas personas investigaron los hechos de Jesús? muchas no uno ni dos muchas personas porque Jesús fue un hombre público en ese lugar muy conocido dice tal como nos enseñaron lo que desde el principio lo vieron con sus ojos que lo vieron con sus ojos y fueron ministros la palabra me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen él iba a tomar una decisión que le podía costar la vida entonces él investigó habló con los apóstoles con los testigos con los 70 discípulos con los sanados vaya a saber qué tipo antes llegó hasta la torre Antonia preguntó por Pilato por qué no él era un ciudadano griego podía acceder a lo mejor a él corroboró llegó con los con los amigos de Herodes habló con la gente del pueblo hizo una exhaustiva investigación de su origen escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo por eso el evangelio de Lucas está ordenado como vos lo lees así ocurrieron los hechos cronológicamente a quien le escribía a un analfabeto a un torpe a un burro no le escribía a una autoridad política de gran nivel oh excelentísimo teófilo otro hombre preparado que escuchó del evangelio y dijo será que esto es cierto y de curiosidad movió por el espíritu no sé qué empieza a contactar con Lucas que era también un escéptico que creyó y empiezan a intercambiar cartas para ver un poco si todo esto era así bueno varias décadas después pasaron tal vez entre 50 a 60 años de este acontecimiento Juan uno de sus discípulos escribe vamos a hacer final de la biblia primera Juan 1 1 al 3 lo que era desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos fíjense como hablaba lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos vi toqué palpé contemplé tocante al verbo de vida porque la vida se manifestaba la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y anunciamos la vida eterna la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído no lo que nos contaron visto y oído eso anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros bueno evidentemente por lo que hemos leído la fe cristiana estaba basada en un fundamento confiable y bastante probable para la gente que vivió en ese tiempo vemos también como el apóstol Pablo haciendo una defensa una apología del fundamento de la fe en la resurrección como algo comprobable como algo fiable como algo verdadero escribe lo que es el primer credo de la iglesia el credo esto es apasionante alguna vez voy a predicar sobre el credo creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo de la tierra en Jesucristo quienes conocen el credo alguien que más que menos lo habrá rezado bueno el credo es un resumen glorioso de la primera iglesia cristiana hubieron varios donde resumían en pocas líneas los fundamentos de la fe cristiana como en aquella época no había Biblias por todos lados como hoy tenemos se podía adulterar fácilmente la información entonces los apóstoles ya y luego los padres de la iglesia elaboraron el credo donde está el resumen de toda la doctrina fundamental del cristianismo para que el pueblo lo aprenda de memoria lo estudie lo transmita a sus hijos para que la fe no sea adulterada porque había muchos muchas religiones mucho misticismo mucho muchas gnosticismo entonces este es el primer credo de la iglesia porque es el primer resumen que el Señor nos da con respecto a la fe cristiana miren lo que Pedro en primera de Corintios 15 a quien le da a los corintios quienes son los corintios los griegos quienes son los griegos los pensantes los filósofos los inteligentes de la época la gente más culta dice 1 Corintios 15 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos si no creíste y es en vano una persona que abandona la fe no fue realmente un verdadero creyente nunca nunca porque el verdadero creyente jamás abandona su fe porque ya nació de nuevo dice porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí fíjense Pablo escribe esto 5 años después de la muerte de Cristo se convirtió ahí nomás escribe lo que recibió cuando recibió a primera hora a primera hora ahí nomás ya se convirtió y ya le dijeron esto de Pablo es el fundamento de nuestra fe porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí ahí viene que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras o sea algo profetizado y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras y que apareció a Cefas y después a los doce los doce apóstoles después apareció a más de quinientos hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen o sea pueden ir a corroborar si quieren después apareció a Jacobo que era el hermano de Jesús después a todos los apóstoles porque había otros apóstoles aparte de los doce no eran apóstoles como los doce que Cristo escogió eran apóstoles de la iglesia Pafrodito Timoteo Silvano Junías etcétera eran otros apóstoles que los apóstoles comisionaron como apóstoles para llevar el evangelio y aquí podemos ver ya inmediatamente estos fragmentos que son los más antiguos de los escritos de Pablo lo cual nos indica que este credo fue enseñado y difundido de la primera hora muy probablemente Pablo haya recibido esta enseñanza inmediatamente después de su conversión Pablo basó su investigación gente en hechos que podían ser investigados por cualquier persona que estuviera interesada habían vivido estaban vivos no hacían mucho que pasó lo que pasó muchos podían corroborar por ejemplo voy a poner un ejemplo muy burdo pero va y va ¿quiénes saben que yo fui arte marcialista que hice kickboxing fui campeón americano en kickboxing bueno ¿quiénes alguna vez por ahí me vieron en la tele hace 18 años atrás cuando peleaba o se fue a verme a pelear o me conocía ¿quiénes? alguno que otro bueno está bien si alguien duda de mi testimonio puede hablar con mucha gente que está acá puede mirar los registros ahí de los diarios de la época en YouTube entre y me va a encontrar pero si yo le digo por ejemplo yo peleé contra Mike Tyson en el 89 en Las Vegas entonces ahí ya ya imposible porque demasiada gente puede decir es mentira pobrecito es mentira entonces cuando cuando Pablo dice esto ocurrió hay gente viva alguno ya murió pero todavía vive corroboren ahí está su familia ahí están los 12 ahí están los 70 ahí están los 500 vayan vean él estaba hablando de algo verificable no que digan crean nomás porque ya fue hace muchos años y hay que creer nomás ya eso no era la base del cristianismo era posible encontrar a los que fueron testigos de su vida de su resurrección para interrogarlo en realidad o la realidad de Jesús y de su resurrección es el fundamento del cristianismo sin ella no hay cristianismo y repito Pablo estaba tan convencido de este fundamento que llegó al extremo es señalar la afirmación más vulnerable de la fe cristiana como su defensa más sólida y su punto más fuerte tan convencido estaba el apóstol de la resurrección de Cristo que exponía este punto como el más fuerte delante de los escépticos cuando alguien dudaba de Cristo decía te voy a contar algo que Jesús resucitó pero eso es el punto más vulnerable si fuera mentira sin embargo era el punto más fuerte porque él podía corroborar eso a la gente de su época Pablo estaba exponiendo estas afirmaciones para que probaran si era verdad o no casi como un desafío no me crean en mí vayan y averigüen ustedes así predicaba Pablo Jesús mismo profetizó y aquí entro en algo muy interesante él profetizó que y habló de sus resurreciones más una oportunidad te cito uno y si sos rápido lo encontrás conmigo Marcos 8.31 dice Pablo y comenzó a enseñarles que le era necesario esto es Jesús al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por lo escriba y ser muerto y resucitar al tercer día esto dijo Jesús también en Marcos 8.31 también en Juan 2.19-32 Jesús decía en vida muchachos yo voy a morir y voy a resucitar si Jesús no resucitó escuchen este punto tan importante mírenme si Jesús no resucitó o estaba mintiendo de aderebe o era un lunático un loco que creía pobrecito algo que no era racional porque miren si alguien miente sabiendo que miente es un mentiroso pero si alguien miente creyendo que es verdad está loco o fue engañado pobrecito ¿verdad? entonces una de dos o Jesús mintió o Jesús fue un lunático y no habría por qué creer ni en eso ni en todo lo que dijo porque él dijo volveré a ustedes él dijo en el mundo de la ficción no se preocupa estoy con ustedes él dijo mi padre y yo somos uno él dijo muchas cosas y si en esto que es lo más importante él fallaba ¿por qué creerle todo lo demás? pero si en esto él cumplía podemos tranquilamente creer en todo lo demás que dijo porque si en esto dijo la verdad el resto tiene que ser verdad ¿y qué pasa? es verdad que nos perdonó es verdad que nos redimió es verdad que al morir vamos a tener una vida eterna a plenitud con él es verdad que hay un lugar donde no habrá llanto ni dolor es verdad que nos encontraremos no solamente con él sino con todos los que han muerto en Cristo es verdad que la muerte no es el fin sino el comienzo de la eternidad es verdad todo eso y para mí eso es un gran motivo de gozo amén dale un aplauso al Señor ahora los discípulos fueron muy incrédulos y aquí quiero aplicar un poco a nuestros días también y miren que el papel que desenteñaron los discípulos después de la muerte de Cristo no era nada halagador yo si era uno de los dos se no hubiera querido que se registren muchas cosas que voy a leer ahora por ejemplo los evangelios cuentan que cuando Jesús fue arrestado todos los discípulos lo abandonaron ahí lo ya arrugaron grande Marcos 14.50 voy a pesar de algunas pocas horas antes ellos habían dicho moriremos por ti ¿conoces a gente? te prometo mi amor que si tal cosa eso no es nuevo moriremos por ti ¿qué pasó? lo abandonaron voy citando voy citando los versículos nomás Marcos 14.31 la noche que fue arrestado Pedro el líder de los discípulos el mero mero negó tres veces haberle conocido esto está registrado en los cuatro evangelios miren no todo está registrado en los cuatro evangelios hay acontecimientos que están en Lucas pero no en Marcos hay otros están en Marcos pero no en Lucas ni en Juan hay otros están en Marcos Lucas y Juan pero no en 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 Mateo pero este este testimonio está en los cuatro evangelios Pedro puede decir che muchachos vamos a escribir nuestra religión cuenten todo lo que quieran pero eso no vamos a voy a usar mi influencia yo si el manda más miren gente como pero el líder usted le negó y ah muerta Jesús y maldijo su nombre vamos a obviar nomás eso ¿entendés? yo hubiese pedido eso evidentemente ellos no se guiaban por un hombre se guiaban por lo que el espíritu les dictaba escribieron eso la vergüenza de Pedro me imagino o sea que le negaron uno si que corrió desnudo y yo le iba a contar algo curioso ¿cómo va a correr desnudo? ¿qué había ahí? ¿qué estaban haciendo? nada no había era la la túnica en la época yo yo tengo muchos amigos árabes y una vez uno me invitó árabe árabe me invitó a comer a su casa y me recibió una túnica larga preciosa hasta el tobillo le estaba con una sandalia muy linda muy adornada y me recibió con mi familia todo estaba muy lindo comimos y después al último le dije qué linda tu túnica le dije sí me dijo es fresquita porque acá en Paraguay como allá también en el lío no hace tanto calor y qué tal y cómo se coloca eso y yo esto lo mantengo puesto me dijo qué cosa le dije esto vos me levantás primo y no tengo nada no tengo ropa interior nada no me estás hinchando si así es me dijo es así nuestra cultura entonces qué pasa ellos se vestían así y cuando corren los discípulos corren corren de Jesús porque vinieron ahí los del templo a tomarle preso la agarran y dice que él del susto Juan ese fue así hace se quita y corre desnudo te imaginas eso sí que en guaraní un bohu camisa lo movemos desde es tan expresión infla su camisa cuando corre tan rápido que corre bueno este sí que dejó su túnica y se fue desnudo corriendo eso no habla de doce hombres que ahí vamos a estar y vamos a inventar una religión y vamos a vivir bien vamos a continuar la mañana del domingo escuchen esto de la crucifixión después de la crucifixión al regresar al sepulcro María Magdalena encontró a los discípulos lamentándose llorando en marco 16 10 ella fue para terminar de ungir a Jesús y le aparece el ángel le dice Jesús ha resucitado va y golpea la puerta y los dos estaban escondidos hacía tres días que le crucificaron al maestro anda a mirar la película la resurrección anda a mirar el cine esa película te recomiendo golpea Pedro Pablo Pedro Juan Tomás muchacho quien lo que María Magdalena ábranle la puerta Jesús resucitó estamos todos locos estas mujeres emocionales creen cualquier cosa místicas porque así pues son las mujeres muy emocionales muy poéticas que mira es tan poco creerlo que una mujer diga decían ellos que ni siquiera su testimonio tenía validez en una corte hebrea si vos decías si yo le maté a alguien de defensa propia y mi hija es la testigo no, no, no sirve su testimonio que es la mujer que me está escuchando hasta hace 100 años ustedes ni votaban hasta hace 100 años y aquí aparece la Biblia catalogada de misógina de machista honrando a las mujeres las mujeres fueron las primeras testigos de la resurrección las mujeres fueron las valientes que corrían y gritaban a todos mientras los apóstoles están todos con miedo te pregunto eso es ser machista pudieron haber dicho che Franco vamos a hacer algo creíble muchachos vamos a ponerle a Pedro a Juan y a Jacob el hermano del Señor para que ellos sean testigos y si nos piden ahí los jueces un testigo alguien creíble no mujeres una ex prostituta vamos a hacer un poco más estratégico muchachos si queremos que esto prenda están siguiendo gente bueno ese mismo domingo al anochecer según la descripción de Juan los discípulos estaban reunidos a puertas cerradas por temor a los judíos en Juan 20 y 19 y cuando Jesús se presentó en la habitación no se mostraron expectantes sino asustados en Lucas 24 38 no es que están diciendo Jesús viene un rato Jesús viene le apareció Jesús y ellos ah no puede ser ¿sabes qué dijeron? un fantasma nadie dijo era verdad Jesús un fantasma le bajaron ellos no eran crédulos no eran crédulos bueno muchos hoy están así como Cleófas y el otro discípulo que caminaban a Emaús y aquí quiero contar un poco leer así nomás una parte Cleófas y otro discípulo iban a Emaús esto está y puedo abrir en Lucas 24 y ellos iban apenados tres días después miren cómo iban ¿por qué están apenados? le preguntó ahí Jesús ellos no le veían o sea le veían a Jesús porque no le reconocían y le decían ¿por qué están tan tristes? y dice porque vos sos extranjero o ¿quién vos sos? para que no sepas lo que aconteció en Jerusalén estos días fue topic training de 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 Twitter todo lo que le pasó a Jesús Jesús resucitó no Jesús murió Jesús crucificado mira vos no tenés redes sociales papá vos no lees el diario vos no ve el Facebook vos no ve los seguidores vos no escuchás radio nada todo el mundo habla de esto y vos preguntás ¿qué es lo que pasó? Jesús a quien le tenían por profeta y otros le tenían por un impostor murió hace tres días éramos sus discípulos estamos tristes y para colmo dice hoy ya hace tres días que él dijo que iba a resucitar y no apareció ¿por qué dijeron eso si las mujeres ya testificaron? porque las mujeres dieron a las mujeres dice que era muy emocional ¿verdad? ¿entienden lo que le digo gente? ellos no creían esto hasta que Jesús ya mejor se cansó ya está ya ¿verdad? Lucas 24 25 vamos a leer un poquito 24 25 dice y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho pero a él no le vieron entonces les dijo oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho o sea la escritura ¿cómo es la gente? inclusive nosotros tardos para entender para creer lo que la escritura dice y dice y comenzando de Moisés esto fue Jesús y siguiendo por todos los profetas Moisés ¿quiénes son Moisés? la Torah ¿quiénes? exo, levítico, número de terrenomio, Josué, jueces, rubá proverbios Epión, Job Salmos, proverbios Eclesiastes de Beisahía Jeremías Lamentaciones hasta Zacarías Malaquía todo le fue un camino largo ¿viste? en la campaña así pues ¿verdad? ¿dónde te va? ¿dónde? si se va caminando por el costado el camino apeteas cinco leguas son 20 kilómetros 25 kilómetros ¿verdad? así también era antes caminaban ¿verdad? y tenían tres, cuatro horas una mañana una tarde completa para hablar y el Señor le explicó todo y dice que llegaron a una aldea donde iban e hizo como que iba más lejos bueno ¿qué ocurrió? aquí ¿qué hace el Señor a ellos para que crean? ¿qué hace para que ellos crean? le enseña la Escritura ¿esí conmigo le enseña la Escritura? gente que no lee la Biblia ni estudia la Biblia gente de fe débil gente que no lee la Biblia ni estudia la Biblia gente de una de una de incredulidad ¿será? ¿será? ¿eh? sello y nos tiene fundamentos ni para creer ni para no creer ni para no creer entonces lo único dice que nos puede dar luz es la Palabra de Dios y miren otro agregado más el versículo 45 me parece tan interesante entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras ¿qué hizo? les abrió el entendimiento porque esto es algo espiritual para que hilen acá mira esto va aquí trae este aquí la regla va esta A más B 2 más 2 y ahí va y aquí a esta conclusión llegamos y mira la gente por gracias como por gracias si yo tengo que hacer algo también no pero vos no puedes hacer nada porque estás muerto en tu pecado y como estoy muerto en mi pecado y si vos sos un pecador pero yo también hago cosas buenas si pero tus cosas buenas están contaminadas por tus cosas malas no pero algo tiene que no no pero acá en la Biblia dice por fe no pero no puede ser acá dice vos sos pecador si soy pecador vos estás muerto si estoy muerto la salvación tiene que ser solamente de afuera tuya no dentro tuyo tiene que ir afuera tu salvación si estás muerto y sos pecador si entiendes entiendo y por eso es por gracias pues Dios te salvó porque Él quiso según su misericordia salvarte no pues no puede ser eso no 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 ahí va como el mulo dice está lleno de contaminación pero no termina entender que si se va a salvar es por gracias no por su mérito quien de ustedes quiere tomar esta botella de agua si tiene sed y si tiene dos gotitas de cloaca de agua de cloaca bueno los que dicen yo hago muy buenas cosas tienes muchas gotitas de cloaca en tu vida nadie puede recibir eso nadie quiere como un omelé de cuatro huevos con tres podridos somos pecadores otra cosa es que somos una gotita pura con una gotita de agua de cloaca no al revés somos una agua servida los seres humanos por nuestro pecado por nuestro egoísmo con alguna que otra gotita de agua pura que es el reflejo de la gloria de Dios aún en los incrédulos aún en los incrédulos estamos gente y aquí engancho con lo que el domingo pasado prediqué que en el capítulo 12 del libro de éxodo no te mareas tanto con los versículos y capítulos que doy eso nomás lo hago para aquel que quiera escuchar la predica y corroborar lo que digo porque si vamos a leer uno por uno sería semana de estudio nos narra la historia de la redención del pueblo israel ¿se acuerdan lo que expliqué el domingo pasado? ¿sí? les hago recordar el pueblo israel está cautivo en Egipto por el yugo de la esclavitud ¿verdad? eran esclavos y el señor dijo les voy a salvar envió 10 plagas 9 plagas mejor dicho al faraón no echaba abrazos torcelera obstinadísimo hasta que el señor dijo le voy a matar a todos los primogénitos de Egipto a todos de los animales a los humanos empezándolo ya por el faraón le iba a tocar el punto más débil hay veces que Dios tiene que tocar no hay donde más nos duele para que nos dobleguemos hay gente que Dios le toca aquí allá y sigue caminando lo mismo le tiene 10 piedritas en el zapato sigue hasta que de repente tiene que darle un golpe acá y descoyuntarle como a Jacob ¿verdad? y salir así ¿verdad? cojo el resto de su vida y le dice ¿qué te pasó Jacob? y Dios me bendijo dice ¿verdad? y caminó así toda su vida con problema de olor de espalda ¿verdad? y le bendijo Dios pero le descoyuntó ¡pah! ¿verdad? entonces el señor tenía que tocar al faraón lo que más amaba su primogénito ahí él iba a torcer su brazo no me digan que esto no es así esto es así somos muy duros seres humanos hasta que nos tocan lo que más nos duele y Dios si te va a salvar puede hacer eso en primer lugar porque él es dueño tuyo y en segundo lugar porque él tiene derecho por redención sobre tu vida así como yo tengo derecho ¿verdad? sobre algo que yo hice una pintura yo puedo vender al precio que quiera yo puedo tirar basurero puedo poner una pared yo ahora lo que quiero es mío así también el ser humano es de Dios y si Dios tiene un plan en tu vida él lo va a hacer y él te dice sé obediente sé manso manso no es así que está caminando todo el día no manso es como el caballo que tiene 500 kilos pero lo obedece a un hombre de 60 kilos que está sobre él y te obedece le puede tirar si quieres pero manso te dice obediente entonces Dios te dice y vos si señor gracias señores ya caminar te dice por ejemplo ora amén pero como somos yo ora amén vamos a orar vamos a orar ahora sí vamos a orar vamos a orar juntos no, no, no puedo tengo que irme a tal lugar pasó un día pasó ¿a cuánto le pasa eso? a mí no me pasa eso ora pero el Dios que te dice ora y haces viste pero no se queje el señor habla yo a mí mismo le digo eso le digo lo señor tenés que misericordia a mi señor porque no alcanzo el nivel que tengo que tener para servirte pero bueno la gracia del señor soy de nosotros le digo Pablo por la gracia de Dios soy lo que soy por el regalo de Dios o que pensás que es tu mérito que vos pensás cuando yo me las creo algo en mi corazón ahí ya me viene una pruebita me ablanda todito y ahí ya dependo de Dios hasta que por un tiempito se infla la masa la levadura del pecado la masa se infla y ahí ya el señor se infla ese es el trato algunos no distinguen ese trato está todo mal su vida desastre y dice no no yo puedo ya una miseria él puede todavía él puede sigue intentando Dios te está llamando y no nos damos cuenta bueno si llamaba esa fiesta al Pesaj van a matar a un cordero con su sangre van a armar y van a colocar por los vinteles las puertas no solamente de los judíos de los egipcios que crean también porque salió mucho egipcio con el pueblo de Israel el ángel de la muerte va a pasar así el espíritu y va a ver la puerta si está manchada en sangre va a pasar de largo si no está manchada en sangre va a entrar y va a matar el primogénito ese simbolismo de ese sacrificio era nada más que un tipo de salvación que estaba ejemplificado en los sacrificios para expiación de pecado Pesaj que significa Pascua que los judíos también festejan significa pasar por alto por encima ¿verdad? entonces ¿qué pasa? llega acá hay un pecador pero tiene la sangre manchada por su cara por su frente por el lintel de su puerta por su corazón pasa alto se merece pero pasa algo como que no vio este no tiene y dice yo soy muy bueno no necesito ni un sacrificio no es lo que diga condenado pero él también es malo cierto por el que yo vos también sos malo y el otro es malo los dos somos pecadores pero uno creyó uno se arrepintió y uno motivado por el amor de Dios y en humildad hace bien las cosas hay gente que por ejemplo hace bien las cosas también delante de los hombres pero hacen sonar trompetas a su lado ¿verdad? fulanito de tal tantos millones ayudó y todo el mundo le aplaude y ponelo después del cartel le ayudó a tal fundación con 10 millones de guaraníes al mes ¿verdad? ya recibió su gloria por vanidad a uno por aplacar su conciencia muchos criminales por ejemplo para aplacar su conciencia ayudan a obras sociales pero la motivación nuestra es por amor y la recompensa viene de Dios y eso es una cuestión interna ya ya no es una cuestión externa solo Dios puede juzgar estamos gente bueno el hecho es que empieza una una series de sacrificios que Dios estipuló en el templo de Jerusalén por miles de años cientos de años casi todos estos sacrificios eran ofrendas para expiación de pecados y podemos encontrar todos los tipos a lo largo de los libros citados por el Pentateuco la Torá todos los sacrificios durante todo el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento si ustedes leen en Hebreos capítulos 7 y 10 completos 7, 8, 9 y 10 4 capítulos van a ver toda la explicación clarísima de lo que significaba estos sacrificios en expiación por los pecados y el paralelismo de estos sacrificios con Cristo en la Cruz del Calvario para un judío de la época de Jesús un judío del siglo I estos conceptos del sacrificio de la sangre de la redención la expiación y el perdón estaban esculpidos en su mente y en su corazón ellos eran instruidos en su más tierna infancia ya para entender todo el complejo sistema de sacrificio de la Torá y de su significado cualquier judío hasta hoy día yo conozco judíos que son ateos pero fueron instruidos de chiquititos en la religión judía y entienden todo ellos oran en hebreo hacen su oración y son ateos yo conozco pero tienen una estructura cultural proverbial y saben cuánto más en aquella época que la mayoría era creyente y esperaba a su Mesías esperaban a su Mesías hoy muchos judíos no esperan más a su Mesías se calcula que 13 millones de judíos que hay en el mundo 7 son ateos ¿te imaginas? algunos creen que no creen en el Mesías porque no creen en Dios y lo que digo son datos que lo quité de un apologista y de un ateo judío llamado St. Harris no es para qué cosa estoy diciendo por si algún judío se enoja conmigo pero es así hay un altísimo porcentaje de incredulidad en el pueblo de Israel con Dios mismo no es lo que con el Mesías y saben que gente otros si que dicen que el Mesías era el Estado de Israel que una vez que se fundó el Estado de Israel y la Tierra ya es el Mesías que les redimió cualquier cosa tienen en su mente pero en aquella época se esperaba un hombre que según ellos creían el libre del yugo romano pero no entendieron no entendieron hasta que un día relata esto Juan 1.29 viene Jesús al Jordán y Juan el Bautista dice por revelación del Espíritu Santo he ahí todos miran mucha gente había alrededor de él he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo un judío que escuchó eso sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo Juan el Bautista aquí viene el el sacrificio el Cordero no los Corderos que hemos acumulado durante miles de años de sacrificio este era el Cordero el profetizado el que estuvo en el Edén este era no era cualquier hombre cuentan que cuando el gran predicador el príncipe el predicador de Charles Furion un predicador inglés del siglo XIX iba a probar la acústica de su auditorio él tenía un auditorio para 5.000 personas el Tabernáculo Metropolitano de Londres para 5.000 personas no había micrófono en esa época él tenía que predicar a capela entonces él tenía que probar la acústica y él fue al templo pocos días antes de la inauguración para probar la acústica había pintores trabajando algunos albañiles y le dicen pastor puede probar la acústica y nosotros que decimos hola 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 que tal hola hola pero así para la acústica la gente ¿verdad? bueno él no él dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo se escuchó bien allá se escuchó bien allá se escuchó y todo ese versículo muy bien sonó bien todo bien y cuando va saliendo viene un pintor llorando y dice pastor Spurgeon tiene un minuto sí cuando usted estaba probando la acústica y usted dijo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo yo era aquel hombre que estaba ahí arriba en aquel andarivel pintando la pared cuando usted dijo eso pastor entró algo dentro de mi cuerpo y me acordé de mi amada esposa que es miembro de su iglesia que ora por mí todos los días porque yo soy un hombre borracho promiscuo y ella me habla siempre del pecado y yo nunca reconocí eso pero cuando usted pastor dijo eso algo me tomó y ese hombre cayó arrodillado a entregarle su vida a Cristo la unción del Espíritu Santo saliendo de la boca de un hombre santo tocó el corazón de un muerto y lo resucitó cuánto habrá sido cuando Juan el Bautista el mayor de los hombres nació de mujer dijo he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dice que la gente bajaba al lago al arroyo al río confesando sus pecados hoy yo conozco gente que me dice pastor no me puede bautizar en la piscina en mi casa entre nosotros dos no tiene que ser un testimonio o por lo menos llevarla a tu casa a 15, 20 tu amigo, pariente tu jefe testifica no ahí nomás en el baño una piletita así un jacuzzi grande no tiene que ser un testimonio porque en aquella época la gente sabe como se bajaban las bautismales gente yo no puedo bajarme acá sin decirle la verdad soy un adúltero soy un mentiroso soy un borracho soy un pendeciero fulano yo te estafé nunca supiste pero te iba a devolver lo que te debía iba bajando al agua confesando sus pecados no es así nomás así no, 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 no no, no, no esto es serio esto es espiritual esto es una obra de Dios esto no puede hacer el hombre es algo poderoso es algo inmenso es algo que transforma una persona desde adentro para afuera afectando dice la Biblia su alma su cuerpo su espíritu la coyuntura y hasta el tuétano hablando de la parte más profunda de nuestro cuerpo esto no es cualquier cosa gente es así nomás esto es algo glorioso que Dios da a quien realmente lo anhela no es una cosa si vos estás pensando no, no, no esto es algo que alguien que exclama alguien que ¿te pasó alguna vez eso? ¿te pasó alguna vez que lloraste que te lamentaste de tu vida que clamaste a Dios en algún momento de tu vida que dijiste Señor necesito ser salvo no encuentro sentido a la vida sin vos esto no es de alguien depresivo esto es de alguien que ha tenido un encuentro con Dios a mí me ha pasado más de una vez en mi vida y cada tanto me ocurre porque el Señor me tiene que humillar si no experimentaste eso nunca hay mucha posibilidad de que aún no seas salvo y tienes que clamar a Dios por tu salvación hace poco leí un testimonio de un hombre que era un predicador y que se fue a predicar en un barrio muy marginal de una ciudad donde estaba lleno de drogadictos prostitutas y ladrones montaba una pequeña carpita y el predicador dentro de la carpa predicaba a las personas que entraban y la esposa del predicador estaba sentada cerca de él orando por su esposo mientras llegaban los drogadictos y las prostitutas y dice que de repente ella mira y ve así a una mujer a una prostituta dice con una mini chiquitita con una carterita larga con unos tacos muy altos mal maquillada su aspecto era sucio tenía inclusive llagas en sus brazos de las drogas y miró y dijo Dios mío que entre y empezó a orar por esa mujer que entre esa mujer señor que escuche tu palabra y ella entraba y no entraba miraba y salía dice que su aspecto era demacrado ojerosa cuando se acerca a ella diciéndole entre señorita tenía mal olor olor a cigarrillo a sudor a pecado esta mujer estaba demacrada cuando ella regresa con su marido a su casa ella dice voy a empezar a orar por esa mujer para que realmente tenga un encuentro con Dios y empieza a orar a orar y en un momento siente la voz diciéndole a ella a esa la esposa al pastor ¿sabes cuál es la diferencia entre tú y esa mujer prostituta? y dijo no y le dijo el señor la ropa esa es la única diferencia porque vos sos tan pecadora como ella y ella dijo pero señor yo soy hija de pastor esposa de un pastor me casé virgen le he sido fiel a memoria hasta hoy me he guardado como el señor manda en todas las áreas de mi vida he estudiado la biblia instruyo a mi hijo en la palabra una mujer santa pero aún aún no me conoces realmente le dijo y le dijo a su marido ella mi amor parece que Dios me está hablando y le dijo a su marido anda a la pieza tráeme a los niños y ora ahí hasta que sea salva se iba a la pieza a orar y venía que tal le decía su marido nada sigue orando viene otra después de la noche que tal nada sigue orando y viene o sea en un momento dado viene ella gritando llora soy salva soy salva soy salva lloraba y gritaba y saltaba y el marido dijo ahí el señor le dio a luz ella sigue esa chica tenía 28 años usted entiende lo que es la salvación meditad en vuestros caminos esto es glorioso hermano y voy terminando con esto Jesús predicó por más de 3 años y medio hasta que fue su crucificado en la cruz este evento no le sorprendió el mismo lo anunció reiteradamente para eso había venido esa era su meta según Marcos 8.31 y Lucas 24.7 la muerte de Cristo está cargada de simbolismos él era un varón perfecto sin pecado alguno según 1 Pedro 2.22 como un cordero macho sin defecto según 1 Pedro 1.19 Isaías 53.7 fue entregado por los romanos a los romanos por los sacerdotes para ser crucificado los encargados de ofrecer la ofrenda en el templo eran los sacerdotes ellos tenían que matar al cordero y ellos fueron a entregar a los romanos para matar y murió en la Pascua en la Pascua en esta fiesta acordándose del Pesaj de la liberación de Egipto que representa al mundo a la tierra prometida que representa la presencia de Dios y así como el pueblo de Israel iba a ser rescatado la esclavitud de Egipto la esclavitud física que ellos tenían es una representación del pecado del hombre y de Egipto es un símbolo del mundo o sea del sistema antidiós que vivimos y cuando estamos muertos de nuestros pecados nos viene a buscar para llevarnos a una tierra prometida para ello eran la tierra de leche y miel donde fluye leche y miel símbolo de plenitud así también la plaga de la muerte espiritual no tocará ninguna persona que tenga pintada en su corazón simbólicamente la sangre del cordero yo creo en el sacrificio de Jesús y yo tomo eso por fe no voy a presentarme delante de Dios con mis propias fuerzas o mis propios currículum voy a presentarme diciéndole Señor no merezco estar a tu lado pero he creído en lo que Cristo hizo recibe con tu misericordia y el Señor recibirá con gracia esa es la verdadera sangre es la sangre del pacto la que Cristo ramó en la cruz el calvario esa sangre era la que se derramó en el Edén para que con la piel de un animal se tapara la denude y el pecado de Eva esa era la sangre del sacrificio de Abel entregó a Dios y Dios agradó él y esa ofrenda esa era la sangre de los sacrificios a lo largo de todo el Antiguo Testamento bien dice el autor del libro de Hebreos sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados vemos como desde el principio mismo en la historia del hombre ya Dios empezó a mostrar al ser humano el trato que tendría con él la forma en que lo restauraría el plan eterno en el cual el Cordero de Dios ya estaba crucificado desde el principio del mundo según Apocalipsis 13 8 la Biblia es un libro profético esto significa que anuncia lo que ha de venir y la primera profecía bíblica está en Génesis 3 15 donde Dios anuncia a Eva que de ella saldría alguien que pisaría la cabeza de una serpiente de Satanás está hablando de María la madre de Jesús de la mujer saldría un cuerpo que tendría al Dios hecho hombre y que este pisaría la cabeza pero que esa esa serpiente le mordería al calcañar significa que él iba a pagar las consecuencias de su pecado y con esto termino Jesús resucita con un cuerpo glorificado pero tenía una particularidad las cicatrices seguían ahí en las manos en el costado en los pies y yo digo algo si uno va a hacerse de nuevo quitaría sus defectos verdad si uno tiene un agujero acá en la mano o en el costado no es algo agradable llevarlo pero él pudiendo tener un cuerpo sano normal decidió tener la cicatriz en sus manos en su costado en sus pies ¿qué significa gente? de que ese era un testimonio que él murió y resucitó pero también es una marca porque él asumió las consecuencias del pecado de quien amaba puede decir conmigo esto asumió las consecuencias del pecado de quien él amaba una pareja que se ama por ejemplo y uno de ellos le infiel al otro y el otro decide perdonarle hay posibilidades que después de muchos años alguien diga y aquella persona le perdonó a su pareja que tonta que es ¿verdad? ¿si o no? la cicatriz sigue ahí alguien se va a acordar pero ya es cicatriz no es herida ya no duele y esa es la señal que alguien perdonó y se humilló por amor a la persona amada y Dios se humilló y dejó la marca la afrenta de testimonio su perdón por quien ama vos y yo y todo lo que hemos creído y creeremos en Cristo como en nuestro Señor y Salvador por eso queda para la eternidad el testimonio de que Él te perdonó y de que Él resucitó esa es la felicidad ven hermanos un aplauso hoy me postro ante Jesús diste tu sangre en la luz no hay otro amor igual no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor no hay otro amor Gracias.